Ingresamos en el mes aniversario de la cooperativa y queremos premiarte con este sorteo. Si tenés los servicios al día, participás por dos meses de cable e internet gratis. Sorteamos 10 abonos bimestrales de cada uno y los ganadores los vamos a conocer en la emisión de San Genaro Noticias del próximo 31 de agosto. Cooperativa Telefónica de San Genaro, más de 60 años comunicando a nuestra gente. ¡Sigamos cuidándonos del COVID-19! Recordá, lávate las manos, usa el barbijo, mantén la distancia social. Ante cualquier duda, llamá al 0800 555 6549 Santa Fe Provincia. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenas noches. Comenzamos acá el martes del noticiero San Genaro Noticias en vivo, como siempre, en la pantalla de Canal 4 para toda la ciudad. Vamos en un ratito allá a desarrollar toda la información. Hablaremos del CEA, de este programa provincial que va a estar llegando aquí a la ciudad. También vamos a conocer las últimas novedades del Aclamado Amistad. Te contábamos hace unos días que el Aclamado tiene nueva voz. Bueno, vamos a escucharlos por los protagonistas. Que nos cuenten un poquito el día a día y lo que se viene y las expectativas para los tiempos cercanos de parte del Aclamado. Además, también estaremos con información regional, provincial, información del deporte. Hay mucho para compartir. Ya vamos a los datos del tiempo. Cielo parcialmente nublado, noche fría en San Genaro y en la región, la actual es de 7 grados. Cielo parcialmente nublado, noche fría en San Genaro y en la región, la actual es de 7 grados. Buenas tardes, hoy nos encontramos en la vivienda de una de las familias beneficiadas con este programa de vivienda en lote propio. Hoy se entregaron simbólicamente 6 de estas viviendas que ya están terminadas hace algún tiempo y que ya sus beneficiarios lo están pudiendo disfrutar. También, recibiendo la visita del secretario de Hábitat y del director provincial de Vivienda y Urbanismo, hemos hecho entrega de algunas escrituras de los viejos planes de viviendas. Así que un día con mucha alegría para todos los sangenarinos. Y sin más preámbulos, vamos a presentar la primera nota porque llega el mercado a tu barrio. Bueno, buen día a toda la audiencia, gracias por venir a la conferencia, a todos los medios. Y bueno, la idea hoy es, esta mañana estamos reunidos acá para presentar un poco lo que va a ser Mercado en tu Barrio, que es, digamos, una actividad, un convenio que hemos firmado con el Ministerio de Agricultura de la Nación, que tiene un poco la particularidad de seguir lo que veníamos haciendo dentro del CEA con el tema de las ferias. En este caso, la feria del CEA se transforma en una feria mucho más grande, con participación también de la municipalidad. Y con esta firma de este convenio que decía anteriormente, pasa a ser una feria regional. Una feria que va a tener actores locales, pero también actores de toda la región. La idea es que esta feria sea itinerante, que esté en San Genaro, en Centeno, en Monje, en Díaz, en Irigoyen y en Galvez. O sea que después les vamos a aclarar bien cómo va a notar esta feria, donde va a haber emprendedores de todas estas localidades. Mercado en tu Barrio en realidad nace para hacer, justamente en ciudades grandes, mercados en varios barrios. Como nuestras localidades son más pequeñas, la idea es que sea regional, y que abarque varias, va a abarcar estas localidades. Así que bueno, un poco esa es la presentación. Le doy la aposta a Gastón para que, bueno, plantee la cuestión a nivel de la visión municipal. Bueno, gracias Mauricio por invitarme. Buenos días, gracias a todos que nos están acompañando. Ustedes, la prensa. Bueno, está bueno poder haber logrado entre el CEA, la municipalidad y el ministerio haber firmado este convenio para llevar adelante este programa. Básicamente lo que queremos es, bueno, invitar a los sangenarinos, a las sangenarinas y además a la región a que participen de esta propuesta con los emprendedores del CEA, los emprendedores de la municipalidad, los emprendedores independientes que van a ir a exponer y a vender sus productos. Va a estar bueno en un lugar, bueno, creemos estratégico de la ciudad, ahí en el predio de la Unión. Así que, bueno, el viernes, la propuesta es el viernes, a partir de las 11 de la mañana. Invitarlos a todos a que se acerquen. Está bueno darle una mano a todos estos emprendedores que con mucho sacrificio, bueno, hoy vuelven después de algún tiempo que no lo pudieron hacer, al ruedo. Así que acompañarlos, va a estar muy bueno. Va a haber emprendedores, como dijo Mauricio, emprendedores no solamente de nuestra localidad, sino que también de otras localidades vecinas. Así que, bueno, invitarlos a pasar un rato en familia, a compartir. Recordar que aún seguimos en pandemia, así que por favor les pedimos a todos que lo hagan con mucha responsabilidad, con mucho compromiso, con el barbijo colocado de manera adecuada para que, bueno, podamos disfrutar de esta hermosa jornada que va a durar hasta las 4 de la tarde. Así que, bueno, a todos los sangerarinos y a todas las sangerarinas, los esperamos. Carina, ¿qué tal? Buen día. Sí. Es una pregunta, por supuesto, vos como integrante de lo que es el CEA, número 5 que es nuestra ciudad, la significancia que tiene, ¿no? El hecho de haber comenzado hace ya un tiempo con esta feria del CEA, la importancia que fue tomando, ¿eh? Cada convocatoria, cada vez, cada fecha que por cada mes se venía realizando en los últimos tiempos, adaptando, ¿no? Este tiempo de pandemia, pero justamente generando, ¿no? Eso tan importante que es ese comercio, quizás, de alguna manera más especial, generado en esta feria, con los distintos productores poniendo lo mejor de sus productos, de sus elaboraciones. Y bueno, este es un paso más que importante para llevar justamente esta producción, de alguna manera, ¿no? Este mercado que se fue generando aquí, también el día de mañana, a otras localidades del departamento. Sin duda, la feria del CEA es el pilar fundamental de estas ferias regionales en el departamento de San Jerónimo. Estos cuatro o cinco años de feria y la vinculación con las distintas familias que producen, elaboran alimentos, que también ese es el sentido del mercado en tu barrio, producir alimentos de cercanía, de pensar que los alimentos tienen que ser producidos en nuestros pueblos y no esperar que vengan de miles de kilómetros o cientos de kilómetros por el impacto ambiental, por lo que significa eso. Y también, con la conciencia de que toda esta familia, para esas familias es un puesto de trabajo, digamos, ¿no? Un poco lo que decía el intendente. Entonces, sentimos eso, que fue importante todo el tiempo anterior, lo cual da lugar hasta este convenio con el Ministerio de Agricultura, que ya se inició, el 17 de julio se hizo en Galvez, la primera feria, se hizo la firma esa mañana en Centeno, después a las 11 de la mañana comenzó la feria en Galvez, que también fue un día muy frío, con mucho viento, y así todo en dos horas no quedó nada, o sea que también tuvo buena aceptación, y la idea es hacerla el viernes acá a partir de las 11 horas, hacerla en Centeno a partir de las 11 horas el sábado siguiente, luego pasa el 21 a Galvez, el 21 de agosto a Galvez, el 29 de agosto a Díaz, que es el Día del Pueblo, el 30, van a ser 29, junto con una actividad con el Ministerio de Cultura, el 5 de septiembre en Monge, entonces comienza a haber esta sinergia dentro del departamento, que con el tiempo también esperamos que se suman más localidades, y de pronto visualizar todo el trabajo que hay en la producción de alimentos, que nos parece importante recuperar, que a pesar que estamos en el 2020, pensar que los alimentos solamente vengan de afuera no nos hace bien a nadie, digamos, por el tema de que se van cerrando puestos de trabajo, las oportunidades de producir alimentos de cercanía y de calidad, bueno, con todo esto es también una forma de promocionar, de dar empuje a todas estas familias que vienen haciéndolo de manera muy callada, bueno, este es un espacio que institucionalmente se instala para que haya un lugar de comercialización directa, a precio justo, bueno, esa es la idea, y invitamos a sumarse a quienes elaboren alimentos, también decimos que todos quienes participan en las ferias tienen carnet de manipulación, hay algún cierto aspecto de formalidad también, los que vienen de afuera también, porque esa fue la condición que se puso entre las comunas e intendencias, de que quienes participan en las ferias y vayan a la localidad tienen que tener en orden todo lo que es bromatológico, digamos, ¿no? Entonces, invitamos a la comunidad a participar y, bueno, todos los segundos viernes va a ser aquí en San Genaro, lo único que va a cambiar va a ser el horario, ahora porque hace frío, cuando haga mucho calor supongo que va a ser de noche, digamos, ¿no? Pero esa es un poco la idea. Nosotros ya teníamos un grupo de emprendedores, ¿sí?, que están registrados, que se registran anualmente, hacen una renovación anual de su registro para que podamos saber dónde elaboran, porque como son emprendedores productivos locales, elaboran en su casa, generalmente utilizando la cocina de su casa, entonces se les controla el lugar donde elabora, que cumpla las condiciones de higiene, todos tienen que tener higiene, todos tienen que tener higiene, para que ellos hagan una producción inocua, cumpliendo con normas de higiene, y bueno, y ellos renovando también todos los años su habilitación, nos van manteniendo en tanto, nosotros vamos viendo qué van haciendo, si van agregando nuevos productos, ¿no? Bueno, hemos participado conjuntamente con el CEA en varias ferias, organizadas por la Municipalidad, otras organizadas por el CEA, así que sería, bueno, una oportunidad más donde vamos a trabajar conjuntamente. Bien. También en cuanto a la pregunta, ¿no?, lo que hace la disposición, desde el punto de vista geográfico, del predio que es el Red de la Unión, justamente elegido por una cuestión de espaciosidad, ¿cierto?, de lo que es, bueno, el aire libre, en los tiempos de pandemia, donde más que nunca se necesita, ¿no?, tener la seguridad, ¿no?, en el espacio donde uno puede llegar a disponer, los distintos stands, o lugares donde los emprendedores se van a estar ubicados. ¿Eso también ya está establecido, está generado? Y ya lo estamos estableciendo, bueno, lo estamos trabajando conjuntamente con los chicos, para que esté un sector delimitado, para lo que sea, emprendedores productivos de alimentos, y otro sector para artesanos, para que, bueno, el recorrido sea más simple y más llamativo también, para la gente, su forma de poder recorrerlo, y poder adquirir los productos. Asociación de Cooperativas Argentinas, productores trabajando para productores. Más de 140 cooperativas asociadas, más de 50.000 productores, comercialización de productos agrícolas, comercio exterior, insumos agropecuarios. Asociación de Cooperativas Argentinas, más de 95 años brindando al productor agropecuario argentino, todos los servicios y productos de una empresa 100% argentina. Ingresamos en el mes aniversario de la cooperativa, y queremos premiarte con este sorteo. Si tenés los servicios al día, participás por dos meses de cable e internet gratis. Sorteamos 10 abonos bimestrales de cada uno, y los ganadores los vamos a conocer en la emisión de San Genaro Noticias, del próximo 31 de agosto. Cooperativa Telefónica de San Genaro, más de 60 años comunicando a nuestra gente. Cooperativa Telefónica de San Genaro, Bueno, regresamos nosotros en esta jornada, donde finalmente se supo que Leo Messi será jugador del PSG, convulsión en París, en Francia y en todo el mundo. Mañana a 6 y media de hora argentina será la conferencia de prensa, donde presenten a Leo Messi el nuevo número 30 del París. Ya se sabe que mañana sale a la venta la camiseta con la 30 de Leo Messi. Vamos a seguir nosotros, vamos a conocer un poquito ahora de las últimas novedades de la aclamada amistad, porque el más aclamado tiene nueva voz. Mira, la verdad que fue de una cosa de improviso, Mati dijo que nos abandonaba para seguir la carrera de solista, así que quedamos medio en la vía y salimos a concursar, ¿viste? Muchachos. Y bueno, entre las voces, las que más nos apareció a todos los muchachos del conjunto, y a mí también, ¿no es cierto? Que la voz de Brando era una de las que más o menos nos convencía. Seguro que es así. Mauri, bueno, una nueva etapa, ¿no? Que genera en la vida, en el transcurrir de la aclamada amistad. Exactamente, Andrés. Es como volver a arrancar todo de nuevo, ¿no? Así que, bueno, ahí estamos poniéndole todas las pilas a Brandon, metiéndole muchos ensayos. Claro. Así que, para que él se sienta cómodo y se sienta confiado en el momento de salir a trabajar a un escenario, ¿no? Seguro que es así. Yo sé que el camino quizás se va a empezar a abrir, ¿no? El horizonte, yo me parece que a esta altura del partido, como se dice, ¿no? En la jerga, despacito la parte artística, se tiene que ir abriendo camino, en la parte de presentaciones, de shows, y un montón de otro tipo de cosas más, como para que también el público seguidor de la aclamada amistad tenga el placer de volver a verlos. Pero me imagino que muy contento, ¿no, Brandon, con esta posibilidad que se te abre? La verdad que sí, que muy contento, Andrés. Nada, agradecerle al maestro y a Mauri que me abrieron las puertas para hacer lo que a uno le gusta, ¿no? Claro. Vos ya venías ensayando, venías conociendo los temas. ¿Cómo te pareció el hecho cuando fuiste a lo que es la prueba? ¿Ya los tenías a todos sabidos o tuviste que ir aprendiendo algunos? No, no, tuve que ir aprendiendo. De a poco tuve que ir ensayando. Bueno, Mauri me pasó unos temas, unos enganchados. Y, bueno, a mí ni nada, a darle con todo ahora. Seguramente hay muchas ganas, maestro, ¿no? La gente joven realmente mucha fuerza desparrama. Sí, no, la gente joven es la que te empuja a calcular el yo. A mi edad es otra cosa, ¿no? Pero ellos son la fuerza del conjunto. Claro. ¿Eh? Sí, sí. ¿Cómo se extraña, Mauri, el tema de bailes, de presentaciones, de boriches? Bueno, ¿no? ¿Cuánto ha generado? Ya creo que alguna vez lo habíamos hablado, ¿no? A esto. Pero el tiempo, ¿no? Que viene pasando y que tanto pedido hoy porque se abra también, ¿no? El tema de espectáculos. La verdad que sí. Sí, ojalá tengamos la buena fe, ¿no? De que yo pienso que de septiembre en adelante se va a flexibilizar. Y calculo que a lo mejor cumpliendo todos los protocolos con un 30%, con un 50% como se está empezando a trabajar los teatros, yo calculo que los boliches y los lugares bailables van a empezar a trabajar. Y vamos a arrancar todo, ¿no? Porque no solamente los músicos, hay un montón de gente detrás de las que mueven las combis, los sonidos, los plomos, hay un montón de familias que están, gente que está sin trabajo hace prácticamente año y medio, dos. Claro, sí, sí, sí. Brandon, ¿te gusta, o sea, por base o por lo que has conocido, algún tipo de género en especial, lo que es la música tropical santafesina o directamente algo mucho más rítmico que tenga? Yo digo, te pregunto por algunas, a lo mejor, agrupaciones de base, ¿no? Que conocerás en lo que es música. No, no, me gusta mucho la cumbia. Lo único que me gusta es la cumbia, me gusta mucho. Sí, sí. Yo me acuerdo que vos habías tenido algún tipo de participación previa, ¿cierto? En otra banda, hace muy poquito tiempo. Sí, sí, estuve en Manda Díaz, fueron mis primeros pasos por la música y bueno, nada, acá estamos ahora. Seguro. Para meterle con todo. Así que, maestro, bueno, el licenciado Juan Carlos Santos también, ¿no? Contento justamente porque otro de los hacedores de la aclamada amistad, ¿no? Por estos más de 45 años de estar en la lucha en los escenarios. También contento. Punto fuerte, Juan Carlos. En la realidad. Seguro. Así que, como es calcular que con Juan Carlos fuimos los del inicio del aclamado. Hacíamos cuartetos, pero venimos de cuántos? De más de 40 años, ¿no? 45 años más con Juan Carlos que andamos con la música. Claro. Y fijate vos que como este, para el lado de Entre Ríos esas cosas, quieren el aclamado, pero se ve que le han vendido varias veces un aclamado que no era, ¿viste? Entonces le dicen que quieren el aclamado de los viejos, ¿viste? Auténtico. De los viejos, ¿viste? Seguramente que... Tienen que estar a la foto de los viejos para que se crean que es el aclamado original. Si no, 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 no pasa. En cuanto a los temas nuevos, Brandon, que ya te pusiste a ensayar y justamente te habrán tomado como prueba. Obviamente ya los vas conociendo todos, pero también algunos de los clásicos tuviste que ya aprender también. Sí, la verdad que tuve que aprender más o menos a la mayoría, a la mayoría de los clásicos y... pero bueno, nada, le estamos metiendo a full para que salga de la mejor manera. ¿Los días martes son los días clásicos de ensayo? Lunes, martes y miércoles, ahora. Normalmente nosotros, el martes es el día de ensayo. Ahora, en un caso especial con él, bueno, estamos metiendo tres ensayos por día. Claro. Porque hay unos compromisos por día. Claro. Así que hay que meterle a full. Estamos metiendo tres ensayos por semana. Bien. Calcular que mañana recién va a ser una semana que él lo incorporamos a la banda. Así que está todo muy fresquito, muy nuevo, ¿viste? Así que... Seguro. Pero lo que sobra aquí me parece que es más que voluntad y ganas. Eso ya está por sabido. Ahí todos los muchachos ponen... Nosotros, te digo una cosa. Tenemos los sábados, los martes como día clave de ensayo, ¿no es cierto? Ahora, por cualquier cosa que alguno tiene algún problemita o algo, somos todos de acá. Mirá, te dicen, podríamos ensayar mañana porque tengo este problema. Se corre, ¿no es cierto? Pero lo tradicional es el martes. Ahora se están haciendo, estamos haciendo tres días prácticamente por semana. Ahora van a ser lunes, martes, miércoles, ¿viste? Y si no, haremos lunes, miércoles y viernes, ¿viste? Pero hasta que se ponga tono... Lo importante es que toda la muchachada le pone la mejor onda y la gana. Es parejito, acá no hay nada. Es parejito, Juanca, Pablito, Mateo, todo pone en el lomo, ¿viste? Eso es lo que prima y debe primar, sin lugar a dudas. Te da gana porque, viste, los muchachos ponen fuerza, ponen gana, tienen voluntad. Bien, yo le voy a pedir algo, aunque sea una estrofa, un fragmentito, si ustedes me permiten, para conocer la voz de Brandon, ¿cierto? Con algún tema, ¿eh? ¿Qué te parece, sí? Así le regalamos a la teleaudiencia. ¿Les parece bien? No sé, lo que a vos te salga peor, bien. Acá cuenta, vámonos más. Nunca imaginé la vida sin ti, en todo lo que me plantee siempre estabas tú. Solo tú sabes bien quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada. Siempre me tuviste cuando me necesitabas. Nadie mejor que tú sabrás, nadie mejor que tú sabrás. No se tatter. No作 OAX! No, no te lo haré. No, no te lo haré. No, no te conocías. No contestوا. No te veras, no te lo haré. No te lu Tras, no te gustabaert errado. No te hype, no te situation por favor. No te lo haré. No te lo haré. Asegurados Y accede al programa Beneficia Donde todo lo que aseguras Tiene premio Ingresa a www.sancorseguro.com.ar Y empieza a disfrutar En San Genaro Estudio Lambertucci Teléfono 44 8754 La tranquilidad De estar asegurado Número de inscripción 36.415 Superintendencia de Seguros de la Nación 0800 666 8400 www.sn.com.ar Agricultores Federados Argentinos SSL Brinda los mejores productos y servicios Sumando valor a la producción Descubra los beneficios de la cooperativa En el centro cooperativo primario Más cercano Está Mario, también está Javi Que ha regresado Al vivo De Date una pasión Que se va a venir en un ratito Nada más Desde el noticiero Vamos a hablar Hablamos de fútbol Lo que refiere a Messi Después todo Lo que rodea al fútbol No vamos a hablar Por lo menos Por unos días Vamos a esta situación Que preocupa Y que por eso Los casos se expresan a nivel provincial A otros delitos Tanto y en cuanto Son el medio predilecto A los efectos de los agresores de carácter sexual O las personas que podríamos denominar pedófilos Se pongan en contacto con los chicos Y utilicen distintas herramientas de manipulación Para acceder a imágenes No tanto en este momento de encuentro Pero si a imágenes Entonces es importante aclararle a los chicos Que no siempre la persona del otro lado Nos está diciendo la verdad No siempre es quien dice ser Y que siempre tengan la confianza a los padres Para contarle de cualquier situación Que les resulte llamativa o extraña En relación a este tipo de comunicación Que tengan Adicionalmente Que tengan mucho cuidado Para pasar De lo que sería el chat Dentro del propio juego Que no suele tener La posibilidad de adjuntar archivos A un chat A través de sistemas de mensajería Hay un incremento de denuncias Por supuesto Todas se trabajan Una de las principales complejidades Que tiene la situación De pandemia Es que el grooming En términos generales Uno tenía la estrategia De buscar al groomer En la zona Circundante Al menor Porque uno esperaba Que sea con el objeto De tener un eventual contacto Con el niño Al día de hoy Por situación de pandemia Es que vemos Que la metodología ha cambiado Lo que se busca es más Obtener imágenes De pornografía infantil Y en este sentido O sea imágenes De cuerpos desnudos Sobre todo Y en este sentido La gente Que los groomers Podríamos decir Son personas Que no necesariamente Viven en la zona Y no necesariamente Viven en el país Para mañana despejado Mínima de 3 grados Máxima de 15 Abrigarse temprano Hoy estaba muy Pero muy fresco Realmente Da ganas De quedarse A dormir O a seguir Haciendo fiaca El jueves Parcialmente nublado Mínima 3 Máxima de 16 El dólar 96 Y 102 El real 18 Y 20 Pesos Más allá Que con calor También da ganas De quedarse A dormir Mínima de la mañana Pero bueno Esa es otra historia El euro Para la compra Y venta 113 Y 119 Los cereales El trigo 21.250 El maíz 18.400 La soja 31.950 Girasol Sorgo Sin cotización Y de esta forma Nos vamos Como les decía Está Mario Pero también está Javi En esta noche Deatle una pasión Buenas noches Música